Muy buenas gente, aquí estamos con el amigo Isaac, vamos a darle unas partiditas Isaac dice que nos va a acarrear hasta nivel maestro, así que vamos a ver si es cierto si nos va a acarrear a nivel maestro, por favor Hasta gran maestro No maestro, gran maestro Ay, hijo de la vida El niño, el niño pro hablando Vamos a ver si es cierto, vamos a ver en que lugar queda el Isaac, debe que en primer lugar chicos, así que, échenle ganas Team Deathmatch Burra, no nos dejaron, no nos pudieron dejar una más fea Oye, el chino, loco Tenemos al chino de nuestro lado, ya ganamos wey, ve, no mames wey No, nos lo quitaron, ah no, ahí está el chino wey Loco, nos dejaron al chino de nuestro lado, loco, ya ganamos GG Easy, easy, peasy GG Yes, GG GG, no mames, nos dejaron al chino del otro lado wey Ya atacó el guardo Ya atacó el guardo Ah, se están partiendo, ¿qué? χers I'm down, he's back up Uh . 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 Bueno, sumin Don loco su vez en el lobby allá se están matando hay huevon 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 me estaba rompiendo las pelotas me atras, que pedo tipo de perra huevon, le tiré con el arco este arco chafa están uno en las casas arriba huevon se lo vendieron en la payuca hijo de la chica, se me olvidó que estaba arriba no mamos esto casi me cae esta madre oye, para tener mierda de arma no mames, no juego ni madre voy a cambiarla se pone un putero huevon huevon la una última huevon huevon no, estoy paletisimo huevon yo enero huevon нас así es huevon down El enemigo está cerca de eso de venir por acá Yes, sir Yes, sir ¡Enemio, chau! ¡Eres el enemigo atrevido! ¡Eres el enemigo! ¡Enemio! 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 Si aquí tenía uno al lado, me cortó con el cuchillo el cabrón Un poco de la mañana, por quedarlo quieto, tratando de activar el IV ¡Bah! ¡Basura! ¡Fui yo! No mames, ¿te moriste tú? ¡Qué pendejo, ve! Y así es como juega un rango maestro Nada más que de mentiras No mames, nos dejaron al chino otra vez, wey Ya ganamos, wey El chino es el mejor del averno, loco Vamos a ver qué sale El chino nos va a carrear El chino nos va a carrear El chino carrea, loco Nos va a llevar a cola, silver, diamantes En casa de su puta madre nos va a llevar Voy a ir al primero Voy a ir al primero Ahora el segundo Me mataron a todos Están saliendo por detrás ¡Cabrón! 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 El chino de un ser, ya están matando a todos ¡Suscríbete! Ahí está... ¡Dijo! ¡Dijo! ¡Ay no me codas estaba que saliendo el pendejo! Estaban ahí... Ahí está... ¡Guérate pendejo! ¡Suscríbete! El bombón... ¡No me jodan! Por estar viendo el marcador. Estos son objetos, se esconden. ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! Ok, carajo. ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡Ya nos vieron! ¡Vale, madre! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡Oye, le estoy tirando al sniper! ¡No seas agujete! ¡No me jodan! ¡Ahí nada más está pasando! ¡Peno en la madre! ¡Ya bajaba de arriba! ¡Renloading! ¡Coverme! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡Coverme! ¡Renloading! ¡Contact con el enemigo! ¡Contact con el enemigo! ¡Contact con el enemigo! ¡Contact con el enemigo! ¡Buenas victoria! ¡Nunciaño de las armas! ¡Renloading! ¡Coverme! ¡El profe marcando! ¡El profe marcando! ¡El profe marcando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese puto es algo más que yo? ¿Qué pedo? ¡Vamos! ¡Por esa win ya! ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamos! ¡Suscribete! ¡Deja un like, comenta, comparte!